El peso mexicano toca su mejor nivel en 11 meses. Al amanecer llegó a estar a 19.55 respecto al dólar, aunque luego se fue depreciando con una baja del 0.29%. El famoso parque de atracciones Denos Wonder Wheel de Coney Island anunció que los viajeros podrán disfrutar de Phoenix, una montaña rusa de poco más de 20 metros de altura que viajará más de 50 kilómetros por hora. El cabildo del ayuntamiento de Cancún ratificó por unanimidad y tomó la protesta de ley al capitán Rubén Pedrero como secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito. Bajo el gobierno del presidente Joe Biden, se une al Fondo de Acceso Global para Vacunas de COVID-19, COVAX, para distribuir vacunas a los países pobres. Pese a la pandemia de COVID-19, productores y empacadores de Michoacán buscarán superar el envío de aguacate a Estados Unidos para la edición 55 del Super Bowl el 7 de febrero. El año pasado fueron 74 mil toneladas. Estas fueron las 5 noticias más importantes del día.